Bienvenidos a la tercera parte del código de la obesidad y esta tercera parte se titula un nuevo modelo para la obesidad. Viene aquí un número 6 y dice una nueva esperanza. La teoría de la reducción calórica para combatir la obesidad fue tan útil como un puente a medio construir. Los estudios demostraron repetidamente que la estrategia de reducir las calorías no conducía a una pérdida de peso permanente o bien la estrategia de comer menos y moverse más era ineficaz o bien los pacientes no la seguían. Los profesionales de la salud no podían abandonar el modelo de las calorías, así que ¿qué quedaba hacer? Culpar al paciente, por supuesto. Los doctores y los dietistas los regañaban, ridiculizaban, menospreciaban y reprendían. Se sintieron irresistiblemente atraídos por la reducción calórica porque transformó su incapacidad de comprender la obesidad en nuestra falta de voluntad o en nuestra pereza. Pero la verdad no puede contenerse de forma indefinida. Sencillamente el modelo de la reducción calórica era incorrecto, no funcionaba, el exceso de calorías no causaba la obesidad, por lo que reducir la ingesta no podía combatirla, la falta de ejercicio no provocaba la obesidad, por lo que el aumento de la actividad física no podía derrotarla. Los falsos dioses de la religión calórica se convirtieron en meros charlatanes. A partir de esas cenizas ahora podemos empezar a construir una teoría de la obesidad nueva y más sólida y con mayor comprensión del aumento del peso. Tenemos una nueva esperanza, la de poder desarrollar tratamientos más racionales y efectivos. ¿Cuál es la causa del aumento de peso? Las teorías al respecto son abundantes y pugnan entre sí. Las calorías, el azúcar, los carbohidratos refinados, el trigo, todos los carbohidratos, la grasa alimentaria, la carne roja, todas las carnes, los productos lácteos, picar entre horas, los extraalimentarios, la adicción a la comida, la falta de sueño, el estrés, la baja ingesta de fibra, la genética, la pobreza, la riqueza, la flora intestinal, la obesidad infantil. Las distintas teorías luchan entre ellas como si fuesen mutuamente excluyentes y la obesidad tuviese una sola causa verdadera. Por ejemplo, estudios recientes que comparan la dieta baja en calorías con la dieta baja en hidratos de carbono presuponen que si una de ellas es correcta la otra no lo es. La mayor parte de las investigaciones sobre la obesidad se llevan a cabo de esta manera. Este enfoque es erróneo desde el momento en que todas estas teorías contienen alguna verdad. Hagamos una analogía. ¿Qué provoca los ataques al corazón? He aquí una lista no exhaustiva de factores concomitantes. La historia familiar, la edad, el sexo, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaco, el estrés, la falta de actividad física. Estos factores, algunos modificables y otros no, contribuyen al riesgo de padecer un ataque cardíaco. Fumar es un factor de riesgo, pero esto no significa que la diabetes no lo sea. Es correcto que se incluyan todos estos factores en la lista, puesto que todos contribuyen a los ataques cardíacos en cierto grado. Por la misma razón, sería incorrecto aislar alguno de ellos como la única causa. Por ejemplo, los estudios acerca de las enfermedades cardiovasculares no contrapondrían el hábito de fumar con la presión sanguínea elevada, ya que ambos son factores importantes que contribuyen a estas afecciones. El otro problema importante que presenta la investigación de la obesidad es que no tiene en cuenta que esta es una enfermedad dependiente del tiempo, que se desarrolla en el curso de periodos largos, generalmente décadas. El paciente típico tiene un ligero sobrepeso de niño y poco a poco va engordando más, un promedio de 0.5 a 1 kilogramo por año. Esta cantidad puede parecer pequeña, pero en el transcurso de 40 años, el peso adquirido puede ser de 35 kilos. Dado el tiempo que tarda en desarrollarse la obesidad, los estudios a corto plazo solo son útiles hasta cierto punto. Hagamos una analogía. Supongamos que nos propusiéramos estudiar el desarrollo de la herrumbre en una tubería. Sabemos que la oxidación es un proceso que conlleva tiempo, que se despliega a lo largo de meses de exposición a la humedad. No valdría la pena consultar los estudios que hubiesen examinado el desarrollo del proceso a lo largo de uno o dos días solamente, ya que podríamos muy bien llegar a la conclusión de que el agua no causa la herrumbre de la tubería, al no haberse observado la formación de óxido durante esas 48 horas. Pero este error se comete una y otra vez en las investigaciones acerca de la obesidad humana. La obesidad se desarrolla durante décadas. Sin embargo, cientos de estudios publicados solo toman en cuenta lo que sucede en un plazo inferior a un año. Incluso miles de estudios se basan en lo que ocurre en menos de una semana, y todos ellos pretenden arrojar luz sobre la obesidad humana. No existe una teoría clara, centrada y unificada de la obesidad. No hay un marco que permita comprender el aumento y la pérdida de peso, y esta carencia impide avanzar en la investigación. Es así como llegamos a nuestro desafío, el de construir la teoría hormonal de la obesidad. La obesidad es el fruto de una desregulación hormonal de la masa grasa. El cuerpo tiende a mantener su peso de referencia, al igual que un termostato tiende a mantener cierta temperatura en una casa. Cuando el punto de ajuste del peso corporal está demasiado alto, la obesidad es la consecuencia. Si nuestro peso actual se sitúa por debajo del peso de referencia corporal, éste tratará de alcanzarlo por medio de estimular el apetito o de ralentizar el metabolismo. Por lo tanto, comer en exceso y un metabolismo ralentizado son el resultado de la obesidad y no su causa. Pero, ¿qué fue lo que hizo que el punto de ajuste del peso esté alto? Preguntarse esto es, en esencia, lo mismo que preguntarse cuál es la causa de la obesidad. Para encontrar la respuesta, necesitamos saber cómo se regula el peso corporal de referencia. ¿Cómo subimos o bajamos nuestro termostato de la grasa? La teoría hormonal de la obesidad. La obesidad no es causada por un exceso de calorías, sino por el punto de ajuste del peso corporal cuando está demasiado alto a causa de un desequilibrio hormonal. Las hormonas son mensajeros químicos que regulan muchos sistemas y procesos corporales, tales como el apetito, el almacenamiento de grasa y los niveles de azúcar en sangre. Pero, ¿qué hormonas son las responsables de la obesidad? La leptina, un regulador clave de la grasa corporal, no resultó ser la principal hormona implicada en el establecimiento del punto de ajuste del peso corporal. La grelina, la hormona que regula el hambre y las hormonas como el péptido doble y griega y la cole cistoquinina que regulan la saciedad, sentirse satisfecho o lleno, juegan un papel importante a la hora de incentivarnos a comer y dejar de hacerlo, pero no parecen afectar al peso corporal de referencia. ¿Cómo lo sabemos? Una hormona que sea sospechosa de causar aumento de peso debe superar la prueba de la causalidad. Si inyectamos esta hormona en las personas deben engordar. Pues bien, estas hormonas del hambre y la saciedad no superan la prueba de la causalidad, pero hay otras dos que sí lo hacen, la insulina y el cortisol. En el capítulo 3 vimos que la visión de la reducción calórica para combatir la obesidad se basa en cinco supuestos que han demostrado ser erróneos. La teoría hormonal de la obesidad evita dichos supuestos. Considera lo siguiente. Supuesto 1. Las calorías que entran y las que salen son independientes entre sí. La teoría hormonal explica por qué las calorías entrantes y las salientes están estrechamente sincronizadas entre sí. Supuesto 2. La tasa metabólica basal es estable. La teoría hormonal explica cómo las señales hormonales ajustan la tasa metabólica basal para ganar o perder peso. Supuesto 3. Ejercemos un control consciente sobre las calorías entrantes. La teoría hormonal explica que las hormonas del hambre y la saciedad juegan un papel clave a la hora de determinar si vamos a comer o no. Supuesto 4. Esencialmente las reservas de grasa no están reguladas. La teoría hormonal explica que las reservas de grasa, como todos los sistemas corporales, están estrechamente reguladas y responden a los cambios que tienen lugar en la ingesta de alimentos y en los niveles de actividad. Supuesto 5. Una caloría es una caloría. La teoría hormonal explica por qué distintas calorías causan respuestas metabólicamente diferentes. A veces las calorías se utilizan para calentar el cuerpo. En otras ocasiones se almacenan como grasa. La mecánica de la digestión. Antes de hablar de la insulina debemos entender las hormonas en general. Las hormonas son moléculas que entregan mensajes a determinadas células. Por ejemplo, la hormona tiroidea le transmite a las células de la glándula tiroides el mensaje de que incremente su actividad, mientras que la insulina distribuye entre la mayoría de las células humanas el mensaje de que tomen la glucosa de la sangre para usarla como energía. Para entregar un mensaje, las hormonas deben adherirse a las células que son su objetivo uniéndose a los receptores que hay en la superficie de estas. Se parece mucho a como una llave encaja en su cerradura. La insulina, que es la llave, actúa como el receptor de la insulina, la cerradura, para introducir la glucosa en la célula. La puerta se abre y la glucosa entra. Todas las hormonas actúan de manera similar. Cuando comemos, los alimentos se descomponen en el estómago, sea en ácidos grasos, los carbohidratos, que son cadenas de azúcares, en azúcares más pequeños, mientras que la fibra alimentaria no se descompone, se mueve por el tracto digestivo sin ser absorbida. Todas las células del cuerpo pueden usar el azúcar presente en la sangre, la glucosa. Cuando comemos, los alimentos se descomponen en el estómago y el intestino delgado. Las proteínas se dividen en aminoácidos. Las grasas, en ácidos grasos. Los carbohidratos, que son cadenas de azúcares, en azúcares más pequeños, mientras que la fibra alimentaria no se descompone, se mueve por el tracto digestivo sin ser absorbida. Todas las células del cuerpo pueden usar el azúcar presente en la sangre, la glucosa. Ciertos alimentos, especialmente los carbohidratos refinados, hacen que aumente la presencia del azúcar en la sangre más que otros alimentos. Y el incremento del azúcar en sangre estimula la liberación de insulina. Las proteínas también provocan un aumento de los niveles de insulina, aunque sus efectos sobre los azúcares que hay en la sangre son mínimos. Y las grasas, por su parte, tienden a hacer subir mínimamente tanto los niveles de azúcar en sangre como los niveles de insulina. La insulina se descompone y desaparece rápidamente de la sangre, con una vida media de sólo dos o tres minutos. La insulina es un regulador clave del metabolismo energético y constituye una de las hormonas fundamentales que promueven la acumulación y el almacenamiento de grasa. Facilita que las células absorban la glucosa para obtener energía. Si no producimos la suficiente insulina, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. La diabetes tipo 1 es el resultado de la destrucción autoinmune de las células productoras de insulina en el páncreas, lo que da como resultado unos niveles de esta hormona extremadamente bajos. El descubrimiento de la insulina, por el cual Frederick Banting, JJR McLeod recibieron el premio Nobel de Medicina en 1923, transformó esta enfermedad mortal en crónica. Los carbohidratos que se ingieren en las comidas conducen a que haya disponible más glucosa de la necesaria. La insulina ayuda a llevar este exceso de glucosa fuera del torrente sanguíneo a almacenarla para usos futuros. Conservamos esta glucosa por medio de convertirla en glucógeno en el hígado, un proceso que se denomina gluconeogénesis. Génesis significa la creación de, por lo que este término designa la creación de glucógeno. Para ello, las moléculas de glucosa se enlazan en largas cadenas para formar el glucógeno. La insulina es, pues, el principal estímulo de la gluconeogénesis. Podemos convertir la glucosa en glucógeno y viceversa fácilmente. Chicos, una disculpa, la palabra es glucogénesis, glucogénesis, discúlpenme. Voy a leer una vez más esta línea, dice, la insulina es, pues, el principal estímulo de la glucogénesis. Podemos convertir la glucosa en glucógeno y viceversa fácilmente. Una vez más, una disculpa. Dice aquí, pero el hígado tiene un espacio de almacenamiento limitado para el glucógeno. Una vez lleno, el exceso de carbohidratos es convertido en grasa, un proceso llamado lipogénesis de novo. Algunas horas después de haber tomado una comida, el azúcar en sangre y los niveles de insulina comienzan a descender. Hay menos glucosa disponible para que la utilicen los músculos, el cerebro y otros órganos. El hígado empieza a descomponer el glucógeno en glucosa, que es liberada en el torrente sanguíneo para que constituya una fuente de energía. Es decir, se produce la inversión del proceso de almacenamiento de glucógeno. Esto sucede la mayoría de las noches, suponiendo que no comamos a última hora. Es fácil disponer de glucógeno, pero solo hay una cantidad limitada. Durante un ayuno total, pero breve, el cuerpo dispone de suficiente glucógeno para funcionar. Durante un ayuno prolongado, puede producir nueva glucosa a partir de sus depósitos de grasa. Un proceso llamado gluconeogénesis, término que designa la fabricación de azúcar nueva. La grasa se quema para liberar energía, pero después se envía al cuerpo. Es el proceso inverso al almacenamiento de grasa. La insulina es una hormona de almacenamiento. La ingesta abundante de alimentos conduce a que se libera insulina, que se convierte en depósitos de azúcar y grasa. Por el contrario, cuando no hay ingeste de alimentos, los niveles de insulina descienden y se activa la quema de azúcar y grasa. Este proceso tiene lugar todos los días. Normalmente, este sistema bien diseñado y equilibrado se mantiene bajo control. Comemos, la insulina sube y almacenamos energía como glucógeno y grasa. Ayunamos, la insulina baja y usamos nuestra energía almacenada. Si nuestros periodos de alimentación y ayuno están equilibrados, este sistema también se mantiene equilibrado. Si tomamos el desayuno a las 7 de la mañana y terminamos de cenar a las 7 de la tarde, las 12 horas de alimentación equilibran las 12 horas de ayuno. El glucógeno es como tu cartera. El dinero entra y sale constantemente de ella. Es fácil acceder a la cartera, pero solo puede contener una cantidad de dinero limitada. La grasa, sin embargo, es como el dinero de la cuenta bancaria. Es más difícil acceder a ese dinero, pero hay un espacio ilimitado de almacenamiento en tu cuenta. Al igual que la cartera, el glucógeno puede proporcionar glucosa al cuerpo con rapidez. Sin embargo, el suministro de glucógeno es limitado. Y al igual que ocurre con la cuenta bancaria, los depósitos de grasa contienen una cantidad ilimitada de energía, pero es más difícil acceder a ellos. Esta situación, por supuesto, explica en parte lo difícil que resulta perder la grasa acumulada. Antes de sacar dinero del banco, gastas lo que tienes en la cartera, pero no te gusta tener la billetera vacía. De la misma manera, antes de obtener energía del banco de grasa, gastas la que contiene la cartera de glucógeno, pero también te gusta tener la cartera de glucógeno vacía. Así que mantienes la cartera de glucógeno llena, lo que hace que no acudas al banco de grasa. En otras palabras, antes de que puedas tan siquiera comenzar a quemar grasa, empiezas a sentir hambre y ansiedad porque tu glucógeno se está agotando. Si repones continuamente tus reservas de glucógeno, nunca necesitas usar tus reservas de grasa para obtener energía. ¿Qué sucede con el exceso de grasa que se produce por medio de la lipogénesis de novo? Esta grasa recién sintetizada puede almacenarse como grasa visceral alrededor de los órganos, como grasa subcutánea, debajo de la piel o en el hígado. Bajo condiciones normales, los niveles altos de insulina estimulan el almacenamiento de azúcar y grasa, los niveles bajos estimulan la quema de glucógeno y grasa y los niveles sostenidos de exceso de insulina tienden a hacer que se almacene más grasa. Un desequilibrio entre la alimentación y el ayuno conducirá a un aumento de la insulina, lo que provocará un incremento de la grasa y la aparición de la obesidad. ¿Podría ser la insulina el regulador hormonal del peso corporal? La insulina, el peso corporal de referencia y la obesidad. La obesidad se desarrolla cuando el hipotálamo ordena al organismo que aumente la cantidad de masa grasa para alcanzar el peso corporal deseado. Las calorías disponibles se desvían para aumentar el volumen de grasa, lo que deja al cuerpo sin la suficiente energía, sin las suficientes calorías. La respuesta racional de este es tratar de obtener más calorías. Para ello, aumenta las señales hormonales de hambre y reduce la desaciedad. Podemos resistir el impulso de comer y restringir nuestra ingesta calórica. Hacer esto calmará al hipotálamo por un tiempo, pero este cuenta con otros medios de persuasión. El cuerpo conserva las calorías necesarias para el crecimiento de la grasa mediante la atenuación de otras funciones y el metabolismo se ralentiza. El aumento de las calorías entrantes y la disminución de las salientes, comer más y moverse menos, no es la causa de la obesidad, sino el resultado. El peso corporal de referencia está regulado de forma estricta. El peso de la mayoría de las personas permanece relativamente estable. Incluso quienes engordan tienden a hacerlo de forma muy progresiva. Ganan entre 0.5 y 1 kilo al año. Esto no significa, sin embargo, que el peso corporal de referencia sea inmutable. Con el tiempo se produce un reajuste gradual y al alza de su termostato. La clave para entender la obesidad es comprender qué es lo que regula el punto de ajuste del peso corporal, porque dicho punto de ajuste se fija tan arriba y cómo puede fijarse más abajo. En calidad del regulador dominante del almacenamiento de energía y del equilibrio energético, la insulina es evidentemente sospechosa de ser la reguladora del peso corporal de referencia. Si la insulina causa la obesidad, debe hacerlo predominantemente a través de su efecto en el cerebro. La obesidad se controla en el sistema nervioso central por medio del peso corporal de referencia, no en la periferia de dicho sistema. Según esta hipótesis, niveles altos de insulina hacen que el peso corporal de referencia sea más elevado. Y luego aparece aquí una tablita, dice del lado izquierdo marca de 0 a 90 y dice unidades de insulina por ml. Y luego del lado derecho de forma horizontal marca ayuno, luego una hora, dos horas, tres horas. Y luego marca, hagan de cuenta que como que elevándose la cantidad de insulina en relación con el tiempo. No lo entiendo muy bien, no lo entiendo muy bien a esta grafiquita. Está medio rara esta grafiquita, pero bueno, prosigamos. Dice respuesta insulínica diferentes en las personas delgadas y en las obesas. Está muy rara, de verdad, se los pinky promise. Dice ciertamente la respuesta de la insulina difiere mucho entre los pacientes delgados y los obesos. Estos últimos tienden a tener un nivel más alto de insulina en ayunas, así como la respuesta insulínica exagerada ante la ingesta de alimentos, como muestra la figura 6.1. O sea, el gráfico que vimos ahorita medio raro. Es posible que esta actividad hormonal conduzca al aumento de peso. ¿Es la insulina la causa de la obesidad? Esta cuestión, que es la clave de la teoría hormonal de la obesidad, se explora en detalle en el próximo capítulo. Y bueno, yo les agradezco muchísimo haber escuchado esta lectura del código de la obesidad del Dr. Jason Funk. Vamos a continuar en la próxima lectura en el número 7. Aquí viene como número 7. Y dice la insulina. Y luego viene un subtítulo que dice, puedo hacerte engordar. Mi nombre es Sonia Varela. Gracias por escuchar este audiolibro y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.